Bar San Juan y Sonido Éxtasis presenta Espectacular Noche Disco de Aniversario Con una gran fiesta de espuma De Juan de Espuma Sábado 16 de Abril en el Salón Rossi de San Juan de la Vega 8.30 de la noche Presentándose tres DJs en pista DJ Juan, DJ Yuman Y la fiera del audio Y la fiera del audio DJ Benji Todos con el audio de la disco móvil más impactante Sonido Éxtasis Éxtasis Celebrando catorce años Éxtasis Éxtasis De Juan de Espuma Sábado 16 de Abril 8.30 de la noche Preventa 45 con nuestros patrocinadores Bar San Juan Torneo de Villar, Micheladas y Nueva Ampliación Magic Pizza Las mejores pizzas del pueblo Bien caro de sonido Damas gratis de 8.30 a 10 de la noche Reserva tu mesa VIP con los organizadores Fiesta de espuma con disco móvil Éxtasis Éxtasis No faltes